Para fortalecer la infraestructura urbana de los municipios y cuidar el medio ambiente, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda inició la segunda etapa de la reingeniería de la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en Panotla. Para estos trabajos se destinaron 17 millones 944 mil pesos. Por otro lado, en San Benito Xaltocan, municipio de Yauquemecan, la Secodubi también realiza la reingeniería de la planta de tratamiento de aguas residuales a Pisaco B. En esta obra se invierten más de 82 millones de pesos del Programa de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019 para beneficio de 33.117 habitantes. Actualmente también se lleva a cabo la segunda etapa de la reingeniería de la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en Tepetitla. De igual forma, se equipan diversos pozos de agua y se desasolvan ríos y barrancas para garantizar la seguridad de la población y el cuidado de los recursos naturales. A Anurales, Ahora Noticias.